¡Aplausos! 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 ¡A tú que hacemos venido 406 cuadrillas, si quieres que te cantemos, sacar 400 sillas. ¡Aplausos! 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 ¡Bien la noche buena! ¡Aplausos! 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 Llevo tres horas cantando, pichas y cosas borrones, si quieres que no me vayas, saca ya los borborones. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche vuelan. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche vuelan. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche vuelan. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche vuelan. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche vuelan. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Muchísimas felicidades y gracias por estar en 3TV esta noche, esta noche buena con toda nuestra gente. Para nosotros ha sido todo un placer, estábamos deseando, sobre todo, de volverte a ver. Gracias. Y de bueno y de desearle a todo el mundo, pues, una feliz Navidad, una feliz Nochebuena y que pasen una noche de arte, ¿no?